Bueno, yo creo que era algo que esperábamos, o sea, no sólo porque el presidente lo había anunciado con anticipación, sino que era una tarea pendiente en el país. El reordenamiento territorial es una de las tareas que han estado deficitariamente cumplidas. Hemos tenido una forma anárquica de manejar nuestro territorio, no obstante ser uno de los tres elementos fundamentales del Estado. Yo creo que la división administrativa también es un componente fundamental en toda división territorial. Haber tenido 262 municipios en un país tan pequeño, como que no era muy lógico, ¿no? Y obedecía, si vamos haciendo historia, a, digamos, acuerdos, intereses, a veces partidistas, a veces electorales, y que no correspondía a la realidad de lo que es la administración de los gobiernos locales. Los gobiernos locales son claves, fundamentales para el desarrollo de cualquier país. Y tener esa dispersión de municipios, tener los municipios que tenían ni siquiera la capacidad de administrar o poder cubrir sus propios gastos, era realmente impensable. Hay países en la región mucho más grandes que... Y con menos. Con menos, bueno, ahí tenemos el caso de Nicaragua, acabamos cinco veces en Nicaragua y no llega a 160 el número de municipios que tiene Nicaragua. Pero, en fin, la idea era que era una tarea pendiente, siempre se estuvo prorrogando, se estuvo dilatando. Finalmente, el presidente, como es su característica, toma la decisión correcta en el momento adecuado y nos hace este anuncio el día de anoche, lo cual nos llenó de alegría y sorprendió, porque para muchos habían apuestas, ¿no? De que si eran 50 municipios, como había habido un anuncio. Otros, incluso hay un estudio que se hizo del Ministerio de Gobernación, que hablaba de un poco más de 100 municipios. En fin, se hicieron varios estudios comparativos y yo creo que la propuesta que él presentó responde a la mejor forma de abordar el tema. 44 municipios. 44 municipios, con la aclaración que él hizo, ¿no? De que, primero, y esto creo que hay que tomarlo en cuenta porque pronto van a venir algunos señalamientos y algunas críticas, que él dijo, bueno, miren, en primer lugar, es decir, el resto de los que hoy se llaman municipios pasarán a denominarse distritos. Y, por lo tanto, la división y la gestión va a tener garantizada de que va a estar siempre en contacto directo con la población, porque de eso se trata los gobiernos locales. Esa es la primera aproximación del Estado hacia la comunidad, hacia la sociedad. Entonces, cuando se van burocratizando estas instituciones y se van convirtiendo en esos monstruos ingobernables de la burocracia, se van perdiendo contacto con la población. Aquí la idea es mantenerla y otro elemento que él señaló, la parte identitaria, porque también esa era una de las preocupaciones que había. ¿Qué va a pasar con las fiestas patronales de tal municipio? ¿Verdad? Que en el santoral lo dedican a tal o cual patrono o patrona, y si ya ese municipio desaparece, ¿qué pasa? No, él dijo, se va a mantener siempre la identidad cultural, política, religiosa, en fin, todo lo que estamos acostumbrados. Lo que hay es un reordenamiento a nivel de la gestión de los consejos municipales, porque fue enfático en decir, siempre se va a mantener la calidad de consejo municipal, nada más que ya no vamos a elegir 262, vamos a elegir 44. Bueno, políticamente e históricamente ha sido un tema que se ha venido analizando. No es tema nuevo, se ha venido hablando de la reducción de municipios. Siempre, claro, por supuesto. Es más, recuerdo yo que en más de una ocasión se ponía como ejemplo que decía, bueno, miren, es tan urgente la reestructuración y la readecuación municipal que tenemos cantones que tienen más habitantes que los municipios. Y ponía el caso de Colón con el cantón de Urdes. Eso solo para demostrar de que era necesario y urgente hacer esta reforma. Bien, ese es el primer anuncio que hizo el presidente de la República. Naturalmente hay muchas preguntas y hay muchos temores también. ¿Qué va a suceder con los empleados de las alcaldías? ¿Se mantendrán en todo caso todos los empleados de las mismas? Yo creo que sí, también fue un tema que lo subrayó con toda claridad y dejó establecido que no va a haber ningún recorte en los empleados y los funcionarios municipales. Excepto, dijo, los asesores. Porque dijo, hay asesores de asesores. Es decir, se crea ahí una forma de nepotismo a veces o de corrupción administrativa. Entonces, el personal de las alcaldías, los funcionarios y los empleados, no tienen ningún problema ahí. Se garantiza la estabilidad laboral y si hay cambios, dijo él, será a nivel de los llamados asesores. Bien, en el tema de la reducción de diputados, porque ese fue el segundo anuncio que hizo el presidente de la República, pasaríamos de 84 a 60. A 60, es lo que dijo de la noche. Ok. ¿Ese número le da a usted políticamente hablando para ponerse en consenso las diversas fuerzas políticas? Yo creo que sí, porque lo que se busca en los diseños, hay fórmulas, yo incluso he publicado bastante sobre el tema, incluso hay una fórmula para establecer el tamaño de los parlamentos. Está en un manual sobre sistemas electorales, donde se establece cuál es el número ideal que debe tener un Congreso, un Parlamento o una Asamblea Legislativa. Yo creo que 60 es un número adecuado en nuestro país, dado la población que tenemos, pero además porque cuando se hizo el incremento a 84, fue una decisión más de carácter política electoral del momento, en el cual se quería garantizar, algunos decían que era para que los secretarios generales de los partidos estuviesen asegurados en sus curules, y eso les daba lo que se llamó la famosa circunscripción nacional, conocida como la plancha, la cual fue declarada inconstitucional allá por el año 2002, y que en lugar de que los diputados se fuesen a sus casas, lo que hizo la Asamblea Legislativa de aquel entonces fue redistribuirlo a los departamentos. Y departamentos como San Miguel, que solo elegía cinco diputados, pasó a elegir seis, o la Libertad elegía siete, pasó a elegir diez, entonces lo fueron distribuyendo para que se quedaran siempre garantizados su curula. La idea es que, y esto es lo clave, porque esto viene desde 1963, cuando se estableció el sistema de representación proporcional, porque antes del 63 lo que teníamos era el sistema mayoritario, por eso siempre el partido oficial de la época era el que ganaba todos los puestos, porque ese famoso sistema de que el ganador se lleva todo, y no hay distribución, que es lo que se logró con la representación proporcional, introducida por el entonces coronel judío Alberto Rivera, y que entró en vigor en 1964. Y empezamos a ver ya que habían otros colores en la Asamblea, ya no era simplemente el del partido oficial, que era el partido de los militares de la época, el PCN, entró el PAR y entró el PDC en 1964. Entonces la idea es garantizar siempre que haya ese equilibrio legislativo, y 60 diputados, que es el estudio que habrán hecho las personas que elaboraron esto, porque yo hice uno y yo proponía 50, cuando yo lo preparé. 50, que era un número que me daba, tomando como cifra repartidora en la época del censo, cuando yo lo elaboré, 115 mil habitantes por diputado. Entonces si cada diputado representaba 115 mil habitantes, nos salían 50 en todo el territorio, y eso le daba el sentido de igualdad al voto. Porque ahora, así como está el sistema que está dislocado, y yo siempre he insistido, todos los diputados siguen siendo inconstitucionalmente electos, estos que están hoy, los que estaban antes. ¿Por qué, doctor? Porque no se sigue lo que dice la Constitución. El sistema electoral se basa en la población. Por eso yo decía, cada diputado debe representar el mismo número de habitantes. Pero ahora tú ves que un diputado de San Salvador necesita 30 mil votos para ser electo, y el de Cabaña necesita 20 mil o 15 mil. Es decir, no tienen el mismo nivel de representatividad. ¿Por qué? Porque se usó el territorio como modelo para hacer la distribución de diputados. Entonces, seguimos manteniendo departamentos con tres diputados. ¿Tres diputados? Antes eran ocho y solo un seis, cuando tienen pocos habitantes. Es decir, en mi propuesta, yo lo reducía a cuatro regiones. La oriental, la occidental, la central y la paracentral. Hacíamos la distribución según el censo y dándole a cada diputado a 115 habitantes, y me salían 50. Pero bueno, 60, pues tampoco no es exagerado el cambio. Lo que estamos viendo es que igualmente se está cumpliendo con otra tarea que estaba incumplida, porque la decisión de la Sala de lo Constitucional en 2002, de que cuando yo presenté la primera demanda de inconstitucionalidad sobre ese tema, porque yo era magistrado cuando hicimos las elecciones del 97, y parecía increíble que un partido con menos del 10% de la votación tuviera la cantidad de diputados que tenía. Entonces todo el mundo me decía, no, Félix, ahí te están haciendo fraude, a estar repartiendo, en esa época era carnet de electoral en casa presidencial, y yo mandé a investigar, buscamos, y no había ningún fraude, no había que los muertos votaban, todas esas leyendas negras no estaban. Entonces cuando yo descubrí el fraude estaba en la ley, justamente en el artículo 12. Exactamente, ahí estaba. Y entonces había ese partido en esa época que era experto en llevarse siempre el de residuos, el tercer diputado. Entonces movía gente de un departamento a otro para que votaran, y siempre los dos partidos grandes se llevaban, por ejemplo, en los departamentos, que en esa época eran ocho, que elegían tres diputados, uno se llevaba, uno de los partidos mayoritarios, el otro, el otro partido, y el residuo le quedaba siempre a este tercer partido. Entonces era una forma de garantizar, o sea, era un fraude que estaba dentro de la ley. Yo presenté esa demanda de inconstitucionalidad, la sala la aceptó, me dio la razón, y lo que hizo la asamblea de esa época, porque se filtró la sentencia, se la iban a notificar un día después a la asamblea, la filtró un magistrado en la noche, y ellos hicieron un arreglo y cambiaron ese artículo ese para dejar siempre lo mismo, lo que se llama en política el gato pardismo, o sea, cambiar para no cambiar, hicieron un cambio en la ley, pero quedó igual, entonces quedaron siempre departamentos contra diputados. Yo desconozco cuál es la propuesta que ha llegado ahora, pero espero que, para que volvamos a la constitucionalidad y al espíritu de la norma constitucional, que los diputados representen el número de habitantes que le corresponde, que haya igualidad en la representación y en la elección. Es un secreto en este momento, ¿cómo va a quedar distribuido? ¿Cuántos diputados serán por departamento? ¿Puede ser que algunos departamentos queden con dos o incluso con uno? Con uno no sería posible por el sistema de representación proporcional, porque eso es lo que estamos siempre garantizando. Cuando hay, eso se llama los distritos uninominales, es que en los sistemas mayoritarios, pero los sistemas de representación proporcional tienen que ser plurinominales, o sea, tiene que haber más de dos o tres las personas que se van a elegir en la circunscripción para que pueda haber competencia y para que haya opción para los partidos pequeños de tener representación. De tener participación. Muy bien, vamos a ver cómo resulta todo esto porque todavía tiene que verse cuáles son los 44 municipios, cuántos diputados van a ser por cada uno de los departamentos, y se tiene que hacer muy ágil porque los tiempos están corriendo y se tienen que armar los procesos para el voto, tanto aquí como en el exterior. Sí, sí, aunque yo creo de que... Y usted tiene conocimiento. Bueno, hemos estudiado esos temas y yo creo que no hay contradicción entre ir desarrollando esta temática con la mecánica del voto en el exterior, que es lo que a muchos tiene preocupado, la mecánica, es decir, si ya se contrató la empresa, cómo se van a desarrollar la votación mediante voto electrónico, estos temas, porque va a ser lo mismo elegir 84 que elegir 60 al momento de utilizar los sistemas informáticos. Por eso digo, no hay... Para el Tribunal Supremo Electoral no va a ser ese el desafío, más bien va a ser para los legisladores al momento de empezar a discutir en el seno de la Asamblea Legislativa y tomar el acuerdo para que en efecto, y eso lo dijo el presidente ayer también, anoche, cuando dijo que esperamos que esto esté funcionando antes del próximo proceso electoral. Muy bien. Tercer anuncio del presidente, anoche fue la guerra va ahora contra la corrupción y anunció que en ese mismo momento se estaba dando un allanamiento, el fiscal andaba en algunos bienes del expresidente de la República, el licenciado Alfredo Cristiano. Sí, yo creo que también eso fue como una explosión de alegría en mucha gente. ¿Usted no tiene conocimiento de lo que iba a decir el presidente? No, para nada. El presidente siempre tiene esa prudencia de manejar él lo que va a decir y lo anuncia en el momento que lo considera oportuno. Yo creo que él recibe insumos, opiniones de todos los que estamos tratando de apoyarlo en su trabajo, pero al final la decisión la toma él. En este caso, es decir, como digo, El Salvador amaneció hoy ya de nuevo con otro rostro, con otra iluminación en ese camino de la recuperación y del avance y del desarrollo cuando se hizo ese anuncio. Luchar contra la corrupción ha sido también otra de las tareas deficitarias. Cuando declaramos la guerra contra las pandillas que fue en marzo, 27 de marzo del año pasado, fue una declaratoria en la que el Estado decidía salir finalmente en defensa de una población que estaba siendo atacada, asesinada, violada, desaparecida por las estructuras criminales. A un año y tanto de esa declaratoria de guerra, estamos casi a punto de cantar victoria, aunque todavía hacen falta todavía algunos reductos para poder liberarlo, pero no había que esperar y creo que ese es otro de las virtudes del presidente que tenemos, de que va abordando los grandes temas, los grandes desafíos en el momento oportuno, no había que esperar a que capturemos al último miembro de pandilla para declarar la otra gran guerra que estábamos pendiente, la guerra contra la corrupción. Nosotros somos parte desde hace, ya desde el 2023, del Gafilat, antes éramos parte del Gafilat, ahora somos parte del Gafilat, yo tuve la oportunidad de recibir acá al presidente regional en la sede en Montevideo y nos venía a anunciar de que están haciendo la auditoría en El Salvador porque cada país miembro tiene que presentar resultados, revisar los estándares de la lucha contra la corrupción, recordemos que el Gafilat es la parte de América Latina del Gafi, el Gafi tiene 40 resoluciones que son recomendaciones para los estados que tienen que cumplirse, entonces en la lucha contra la corrupción El Salvador, el gobierno del presidente Bukele logró salir del Gafik, el Gafik era el Gafi para el Caribe, para las pequeñas islas, donde hay paraísos fiscales, o sea ahí nos tenían, ahí estábamos, en noviembre del 2022 se logró que nos pasaran al Gafilat donde están ya los países que tienen otro nivel de seguros y de regulaciones para combatir la corrupción, el lavado de dinero, etc. Entonces ahora creo que con este anuncio El Salvador va potenciando su imagen porque siempre se han hecho estas declaraciones, es más yo recuerdo que en 2015 presentamos una propuesta de que se declarara delito de lesa humanidad para que no prescribiera la gran corrupción, que había sido un acuerdo que se había tomado en un organismo internacional y que El Salvador se había comprometido a hacerlo, nunca lo hicimos y quedó, ahora ya y lo dijo anoche el presidente con mucho entusiasmo de que también estos delitos no van a prescribir, entonces estamos preparando todo el instrumental jurídico, funcional, como lo dijo el operativo de parte del Ministerio Público y de las autoridades que son pues órganos auxiliares de la justicia como la policía para entrar en ese combate y no se llegó a como siempre a buscar como dicen a los pequeños, se fue directamente a la gran corrupción que es el tema que internacionalmente se ha pedido se declara delito de lesa humanidad y como decía un amigo porque este es otro de los temas que también yo he estudiado sobre el tema del financiamiento de la política y eran temas que siempre salían a la luz de cómo la corrupción podía incidir en la política es decir introducir deneros provenientes de acciones ilícitas es decir es que el único ejemplo que ve válido en la lucha contra la corrupción es freír un pez grande en público o sea que se vea es decir una cosa no agarrar a los chiquitos sino esto yo creo que en el caso del expresidente Cristiani hay y espero pues que se siga todo el procedimiento debido al proceso legal para poder establecer la forma en que se hicieron esas fortunas porque la Vox Populi habla pues bueno si miren cuando se nacionalizó se privatizó la Antel y se vendieron la Antel ahí estaba la mano de Cristiani y cuando se hizo lo de las pensiones ahí estaba también con su AFP y cuando este los bancos y la venta es decir se fue creando toda una visión de que haciendo uso de su capacidad primero como jefe de estado luego como presidente de su partido y toda la influencia que tenía de hacer todo este tipo de operaciones que en ese momento ¿verdad? parecían operaciones financieras por lo que dice también el dicho popular ¿verdad? el que se roba 100 pesos una trabajadora doméstica es ladrona pero el que se roba 100 millones es un financiista es decir esa esa imagen había quedado en la población de que se hicieron grandes operaciones que fue denominado también el saqueo del siglo cuando se hizo el balance en el año 2000 de que es lo que había pasado en este país hay algunos señalamientos y aprovechando que usted doctor precisamente y conoce muy bien las leyes el procedimiento no será que va muy adelantado si no hay ni siquiera una causa en este momento o presentación de una acusación formal como tal y se vaya a una etapa de embargo y extensión de dominio como mencionó el presidente bueno es que ahí está la clave en lo que tú acabas de decir si es la extinción de dominio o sea la persecución más que contra la persona es contra los bienes o los servicios los activos que han sido producto de acciones ilícitas o consideradas violatorias pues de las normativas de la ética de la digamos de todos los marcos que regulan una buena gestión pública si es el caso de la extinción de dominio que es la que se aplica yo creo que tiene una jurisdicción especial no es la misma de la jurisdicción común en la cual pues para que pueda decretarse un embargo de tus bienes tiene que haber una acción judicial previa y sustanciada y que hay un juez que lo diga el procedimiento adecuado por eso digo yo creo que a estas alturas con el fiscal que tenemos estos pasos y todas estas formalidades de ley están cubiertas no creo que se arriesgue a realizar una acción de esta envergadura que debe sentar precedente porque traducido esta acción en el lenguaje popular y lo que lo cantaba anoche lo coreaba el público que estaba en la asamblea era devuélvan lo robado es decir se traduce en esa aspiración popular que vio siempre con frustración como se iban levantando fortunas fortunas que los economistas lo llaman de otra manera ven diciendo que iba habiendo una concentración económica en élites y en pequeños grupos que se construían a base del sufrimiento y de la gran exclusión de la gran mayoría y no se podía hacer nada y todo estaba enmarcado dentro de esa legalidad de la época hay un buen estudio de la Henry's Ball de una de las fundaciones que opera en el país sobre este tema de la captura del Estado para ir creando la nueva conformación de la estructura de poder económico en El Salvador y esto surge justamente si lo vemos históricamente en nuestro país desde la época de la colonia hasta los años 80 tuvo como base de la acumulación de capital la tenencia de la tierra y por eso se hablaba de la oligarquía terrateniente la oligarquía agraria etcétera con las reformas que se implementaron en el 81 la reforma agraria la reforma la nacionalización de la banca y del comercio exterior prácticamente esta fracción hegemónica dentro de los grupos económicos del país perdió capacidad pero surgió una nueva que estaba vinculada justamente al capital especulativo es decir a la parte financiera al capital financiero y ahí estas familias tanto la del presidente Cristiani como otros grupos fueron concentrando la riqueza y el país después de ser el país de las 14 familias porque eran las 14 familias que tenían las grandes extensiones de tierra las cuales se parcelaron durante la reforma agraria pasó a ser el país de las 7 familias que eran las dueñas de los bancos que eran los que controlaban la parte económica ¿qué pasó después? los bancos se vendieron y recordemos que no se pagó ni un dólar de impuesto de la venta de la banca superior a los 5 mil millones de dólares todos esos fondos que le sirvieron para diversificar y para invertir fuera del país porque ese dinero se quedó fuera generó un nuevo vacío en el bloque dominante porque la fracción que demonizaba y controlaba el poder a través del manejo de la banca lo fue perdiendo y quedó el vacío que es lo que estamos viendo que sucede ahora con esos grupos tradicionales y hago este análisis porque es un poco gramsciano si querés para entender lo que es el bloque histórico el bloque dominante y que se puede entender de que lo que está sucediendo en el país no es una cuestión de generación espontánea ni es porque a un presidente se le ocurre hoy hacer esto esto es producto de una acumulación que se va desarrollando y son procesos que se van llevando a cabo y por eso es que vemos cosas extraordinarias fíjate bien lo que voy a decir porque estamos viviendo días y cosas extraordinarias que nos parecen cotidianos y decir un gran líder que cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano estamos en presencia de una revolución yo creo que el Salvador está viviendo una revolución pasiva como lo llamaba Gramsci y estamos viendo grandes transformaciones profundizándose los cambios sin derramamiento de sangre nosotros luchamos durante una década para cambiar el país hubieron más de 80 mil muertos 7 mil desaparecidos miles, millones que se fueron y no logramos lo que queríamos las grandes transformaciones ahora las estamos viendo vicepresidente algunos televidentes y algunos sectores indican lo que se está viviendo es dictadura y otros es el inicio de una cacería de brujas yo creo que desde luego habrán sectores que reaccionarán ante esto no quiero llamarlos reaccionarios sino que van a reaccionar porque estaban acostumbrados al status quo que es el que está cambiando ahora es decir llamar dictadura a un liderazgo fuerte de un presidente que tiene todo el talante de estadista y está asumiendo las decisiones no estábamos acostumbrados a ello recordemos el último presidente que tuvimos prácticamente no existía no tomaba decisiones entonces cuando tú ves que viene un presidente que asume la responsabilidad de estado que le ha delegado el pueblo hay una lógica de reacción de la persona afectada esto es natural yo creo que van a venir toda una serie de interpretaciones y no solo eso de cacería de brujas y de todo lo que eras porque es natural pero eso es la reacción de todas las personas que se sienten que tienen el techo de vidrio que saben que pueden ir a por ellos más adelante entonces generan sus voceros o sus instituciones para reaccionar ese sentimiento y esas expresiones Ricardo Abelardo nos dice de los temas que hemos hablado sobre la lógica de él voy a tratar de compartir esto que están escribiendo los amigos televidentes sobre la lógica del vicepresidente todos los diputados deben representar al mismo número de habitantes pero la ley de voto exterior asigna votos de parte de la diáspora a San Salvador no trastoca eso la representatividad al inflar esta circunscripción fíjate que ese es un mecanismo eso es algo técnico por supuesto todas las cuestiones técnicas se pueden arreglar pero lo que se ha seguido es un criterio administrativo normal por ejemplo mi hija nació en Toronto yo tuve que ir a la capital en Ottawa a escribirla para que él se pudiera sentar en nuestro país y la mandaron a la alcaldía de San Salvador y todas las personas que nacen fuera del país si se van a registrar vienen a la alcaldía de San Salvador esto es una cuestión de carácter procedimental no tiene otra connotación y si hubiese algo mejor que eso pues hay que proponerlo pero hasta ahora es la solución más idónea y no altera nada porque lo mismo puede favorecer y afectar en esa lógica el número de votos o de marcas que tú tienes que tener para salir electo si ahora se van a requerir 30 mil y con todo ese flujo que puede venir del exterior se van a necesitar 40 mil eso opera para todos o sea eso es una regla que distribuye los votos de igual manera para todos los candidatos muy bien naturalmente surge en la pregunta repetitiva la que nos dice para el caso Pedrín de Santa María podría preguntarle vicepresidente cómo quedaría la distribución de municipios y de diputados por departamento es necesario saberlo si yo creo que va a ser publicado me imagino no tiene que haber un debate claro en la asamblea eso yo creo que le corresponde al órgano legislativo usted sabía que el presidente iba a hacer estos 3 anuncios de ninguno de ninguno porque es lo que te repito el presidente trabaja pide insumos le damos insumos le damos ideas pero al final él es el que toma la decisión elabora su discurso y nos sorprende creo que la mayor sorprendida fue mi esposa cuando dijo que estábamos cumpliendo los 50 años por cierto se me olvidó felicitarlo felicidades bueno si pero fue una sorpresa agradable decir estas cosas suceden y yo creo pues que ese es el estilo del presidente de dejar la decisión en el momento adecuado y de la forma adecuada que él lo va a anunciar por eso es que ha generado muchos digamos críticas muchos anticuerpos porque siempre estábamos acostumbrados a que los políticos de forma tradicional primero llegaran con discursos rimbombantes llenos de estadísticas y de cifras a dar informes luego pues que se filtraran los informes que se iban a dar o se pasaran a algunos medios para que hicieran énfasis en algunos temas pero ahora tenemos un presidente con un estilo totalmente distinto si tú lo viste un discurso de menos de una hora que fue al punto hizo el informe fundamental que era el que el pueblo estaba esperando sobre el tema de seguridad que es el tema central que nos ocupa en este momento porque resolviendo la seguridad se resuelven los demás problemas de educación de salud de inversiones todo lo demás porque eso no se podía lograr por muchos planes y él lo subrayó también aquí teníamos cantidades de informes de análisis de consultorías que costaron miles millones para que para que no se pudiera implementar porque no se podía si no resolvíamos el tema de la seguridad no se podía hacer a lo otro claro pues eso es otra de las cosas que estamos esperando que él haga el anuncio que puede ser el candidato que lo acompañe o la candidata que lo acompañe acuérdate que esto no está escrito en piedra hay que esperar cuál es la decisión que él va a anunciar y en ese momento pues nosotros reaccionaremos yo lo que he dicho y creo que lo comentamos en alguna ocasión acá era que mi disponibilidad está para para lo que sea para acompañar la fórmula para quedarme teniendo la peña donde lo cargo o sea pues lo que se decida lo importante es estar siempre dispuesto a dar el servicio el servicio que el pueblo espera ahora los tiempos mandan de acuerdo al calendario electoral y debo de entender que para participar en elecciones internas dentro de cada uno de los institutos políticos debe hacerse antes de una fecha límite estar inscrito así es y esa fecha límite básicamente es el mes de junio el 2 de julio si o sea solo queda junio solo queda junio en junio en junio vamos a saber en este mes vamos a saber porque este es otro de los temas que por qué partido va a correr el presidente el presidente puede correr por cualquier partido porque la ley de transfugismo no se aplica a la presidencia él está en gana él fue inscrito y corrió por gana si él decide inscribirse en otro partido puede ser Nueva Ideas o cualquier otro si hay una coalición no sabemos entonces lo tendrá que hacer con suficiente anticipación en el caso de Nueva Ideas antes del 2 de julio que son las elecciones internas de este partido de Nueva Ideas muy bien si y la fecha creo que es el 5 de julio el 5 de límite ya para mandarlos para todos los partidos que lo manden al tribunal supremo electoral quienes son los que resultaron electos en las internas en cuanto a las dos situaciones usted se sentiría más cómodo pues en las que me corresponda yo siempre he estado dispuesto desde que tenía 17 años que empecé mis actividades en la política ya hace más de medio siglo siempre estamos dispuestos a lo que nos toca nos tocó pasar la guerra exponer la vida salir vivos a pesar de toda esa vorágine que hubo durante toda esa década en la posguerra asumimos algunas responsabilidades las que nos dieron organizar elecciones en el periodo de la posguerra con una nueva normativa electoral en la cual yo también había participado desde la subcomisión especial electoral de la COPAS también fue otro reto también salir a trabajar fuera del país con diversos organismos internacionales fue otro digamos el comienzo estaba pensando cerrar yo mi vida profesional y regresar a mi país ya retirado jubilado tranquilo y mirar donde estoy decir fue una cuestión así también de sorpresa yo nunca hice ningún solo movimiento para ser vicepresidente eso fueron las circunstancias las que lo generaron entonces lo que hay que estar es como dicen los boy scouts siempre listo ok pero los tiempos están mandándole así es la pregunta porque si usted lo acompaña él debe quedar al frente del estado uno de los designados presidenciales así es lo cual no hay en este momento todavía no los ha mandado él a dos él tiene que enviar dos ternas a la asamblea legislativa y la asamblea escoge al primero y al segundo designado ok plática de este sentido no ha tenido contra el presidente en su momento lo conversamos pero igual en su momento fue hace ya tiempo no fue que creo que en enero de este año hace un par de meses porque siempre me gusta al final del año o a principio del año que nos sentemos para hacer evaluaciones yo le había dicho que nos reuníamos a final del año pero me mandó me dio una tarea tenía que irme a Brasil para estar allá en la toma de posesión el primero de enero entonces al regreso conversamos y cuando tocamos ese tema lo que me dijo era mira falta mucho todavía estamos mucho tiempo hay otras cosas urgentes que hay que atender y entonces lo dejamos ahí como una cuestión pendiente creo que lo va a definir en su momento porque son ternas que no necesariamente tiene que ser gente vinculada al partido o vinculada a la política recordemos que han habido designados presidenciales que vienen del sector privado otros que vienen de los propios partidos y hay casos en que el designado ha asumido la presidencia yo no sé si te acuerdas de ese caso cuando el presidente Duarte que tenía problemas de cáncer de salud estaba en Estados Unidos recién del tratamiento el vicepresidente que era Castillo Claramón tuvo que salir creo que iba a Naciones Unidas un discurso o algo entonces se quedó ejerciendo la presidencia el doctor Abraham Rodríguez él era el primer designado y fue una semana en la que él ejerció la presidencia y que por cierto hubo toda una luna de miel con el sector privado de esa época porque con el ingeniero Duarte había siempre un conflicto un choque le hicieron hasta paro huelgas etc. al sector privado entonces yo creo que ya El Salvador ha vivido esas experiencias en las que un designado a la presidencia ha ejercido la presidencia en ausencia del presidente y del vicepresidente es que lo que llama la atención es que no hay designados en este momento todavía sí, yo creo que eso es una decisión que toman los presidentes Mauricio Funes creo que lo hizo a los dos años Sánchez Serén no sé si al año el Sánchez Serén puso a dos miembros de su partido como primer y segundo designado a Medardo González y a Norma Guevara entonces estos son temas que son de la esfera íntima de la decisión personal del presidente Muy bien y vuelvo al tema el calendario electoral marca también los ritmos en los que los partidos los candidatos o los aspirantes pueden llegar a tener los procedimientos cumplidos y los requisitos para lo mismo y las elecciones internas de cada uno de los partidos como también a qué partido pertenecer porque él tiene que definir si va por gana o va por otro partido nuevas ideas Así es él tiene que tomar la decisión y como dice pues el artículo del 151 de la constitución para poder ser candidato a la presidencia de la república hay que estar inscrito en un partido que esté legalmente registrado en el tribunal entonces él tiene que inscribirse en un partido o en otro si decide no ir por gana o si decide repetir por gana pues por gana es decir es una decisión como repito que le va a tocar a él tomarla en el momento que considere oportuno y lo va a tener que comunicar pues porque es un acto público de estar en las elecciones internas de los partidos Muy bien y el hecho también de separarse de la función presidencial es seis meses antes Eso es lo que dice el 152 en el número 1 dice y por eso es que muchas de las personas que no entienden cuál es la diferencia entre la reelección y el segundo mandato no han leído bien este artículo el 152 número 1 la vez anterior lo pusiste tú en pantalla lo vimos porque ahí dice que la persona verdad que quiere el que ejerce la presidencia de la república y quiere participar como candidato debe reunir dos condiciones no haber sido presidente en el periodo inmediato anterior o sea debe estar no debe estar en su segundo mandato o dice también no haber ejercido el poder o haber ejercido la presidencia seis meses antes del inicio del próximo periodo electoral entonces el inicio del periodo electoral es el primero de junio de 2024 o sea que el primero de diciembre él ya no puede ejercer la presidencia precisamente esto nos dice Ernesto Gómez buen día ingeniero pregúntale señor vicepresidente cuál es la diferencia entonces entre reelección y segundo mandato eso porque el segundo mandato él se separa él se retira él participa como cualquier otro candidato y si no gana la elección vuelve al cargo si gana la elección se queda esperando hasta que la persona que está en el cargo le entrega y le pone la banda ¿verdad? para su segundo mandato en cambio la reelección no si tú ves la reelección y lo vemos en los países que tienen reelección continua en el caso de Estados Unidos el presidente anda haciendo campaña y va a votar y es presidente o sea nunca deja de ejercer la función en cambio cuando tú vas a presentarte a un segundo mandato tú tienes que separarte seis meses antes entonces hay una hay una diferencia que no es semántica esto es de fondo porque lo pusieron los constituyentes de 1983 modificando la constitución de 1962 ahí sí se prohibía no sólo la reelección sino el segundo mandato porque decía se prohíbe ser presidente de la república al que haya ta 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 entonces ahora no y dice el que quiera presentarse como candidato a la presidencia son dos cosas totalmente diferentes y no y no en la semántica ya lo que se vio y fue otro caso que se dio en la discusión en el año 62 cuando el presidente Julio Alberto Rivera le quisieron impedir que se presentara como candidato para la elección de 1962 porque dijeron había ejercido la presidencia en el periodo anterior entonces la interpretación que hizo la entonces autoridad electoral era que él no había ejercido la presidencia él había sido miembro del directorio cívico militar que era un órgano colegiado y le permitieron que se inscribiera como candidato a la elección de 1962 que por cierto fue solo porque no hubo oposición y salió electo el presidente el coronel Rivera o sea pues que hay que conocer un poco la historia porque mucha de la gente que viene a opinar acá y a veces a mí me da pena porque oigo algunos que se dicen constitucionalistas vienen a enredar y te vienen a hablar y que hay artículos que prohíben la reelección y la insurrección y te empiezan a hablar de todo pero no te interpretan y te analizan el 152 en el número 1 ni conocen la historia de donde viene esa reforma en 1983 porque la reforma de la que se hizo la constitución del 62 si prohibía de forma categórica la reelección y que no había oposición de un segundo mandato pues se decía se prohíbe ser presidente de la república ya estaba no había forma de que hubiera en cambio la del 83 dice para ser candidato a la presidencia o sea ya le da la oportunidad y dice no debe haber sido presidente en el periodo anterior o sea tiene que estar en su segundo mandato para haber sido presidente en el periodo anterior secretaría de prensa de la presidencia de la república 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 de la república